¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay hechizo como tú, no amaneces sin tu luz, estoy entre la espada y la pared. ¿Qué tendrás? ¿Qué sentir tu aroma me hace olvidar? Todo empieza junto a ti, mi vida vuelve a latir, ¿qué tendrás? ¿Qué sentir me tienes en tus manos? Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué tendrás? ¿Cuál es ese embrujo que me hace temblar? No hay misterio como tú, no amaneces sin tu luz, te tendrás mujer, me tienes en tus manos. Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar. Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. Siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué magia existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar. Siempre junto a ti, siempre junto a ti, siempre entre tus brazos. ¿Qué magia existe en ti para el amor? Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada despertar. Estate maia, siempre junto a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada mañana, llevo grabado a fuego cada mañana, llevo grabado a fuego cada seasoned師ции. Llevo perfume a ti cada mañana, llevo grabado a fuego cada día, llevo grabado a fuego cada día. Gracias por ver el video.